El hombre llegó aquí al Hospital Argerich el 30 de diciembre, producto de este intento de robo. Como decías, un hombre que se les cruza a él y su novia cuando iban caminando allí por la zona de Montserrat. Quiere pegarle un tiro en la cara, él lo corre, forcejea con el arma y el tiro le da finalmente en la pierna derecha, 10 centímetros arriba de la rodilla. Durante toda la noche del 30, también durante el 31, los médicos aquí del Hospital Argerich hicieron lo imposible para solucionar su problema, ese tiro que había recibido en la rodilla, pero finalmente el 1 de enero los médicos tuvieron que amputarle la parte inferior de la pierna derecha desde la rodilla hacia abajo, producto de los problemas que le había traído este balazo. Él ahora está con su novia que estaba junto con ella en el momento del ataque y también sus padres que llegaron desde Suecia hace algunas horas nada más. Está mejor, le están haciendo estudios y ahora están esperando el alta. Estuvo en terapia intensiva, ahora ya está en terapia intermedia, pero estamos con gente de la Defensoría del Turista para que nos cuente un poco, bueno, primero cómo está él, qué es lo más importante. Bueno, me acaban de confirmar que le van a hacer una tomografía completada y luego pasa a terapia intermedia. Está mejor evolucionando favorablemente, según nos manifiestan los médicos. Pensemos que la operación fue el 1 de enero a la noche y bueno, ayer tuvo mejoría y hoy está mejor y así que ya calculamos que mañana luego del parte médico a lo mejor me estaban diciendo que lo pasaban a una sala común. ¿Qué se sabe de los delincuentes? Nada, absolutamente nada. Está la policía en estos momentos con ella ampliando la declaración, pero hasta donde sabemos no han sido capturados. ¿Qué le pudo contar la novia? ¿Era una, dos personas? Según me manifestaron fue una sola persona. Un chico joven que estaba muy nervioso y bueno, él no puso resistencia, solamente hizo un movimiento, aparentemente trastabilló el delincuente y desde el piso le pega el tiro y por la trayectoria de la bala es que causa el daño que causa. ¿Ustedes cuándo toman conocimiento con el hecho? Nosotros tomamos conocimiento el día 31. Inmediatamente que tomamos conocimiento nos ponemos en contacto con el cirujano, donde nos pide asistencia psicológica, tanto para ella como para él. ¿Y cómo es que recién hoy, cuatro o cinco días después, se le amplía la declaración a la novia y no antes? Bueno, pensemos que fueron días festivos. Yo en la parte policial no actué, salvo saber qué dependencia lo tenía, qué comisaría. Hoy han venido de vuelta. Sí tengo que destacar el accionar de los policías que actuaron en ese momento, que realmente después tuvieron una contención para con ella y han querido hasta venir a verlo a él, han ido a verla a la noche a ver si necesitaba algo. Yo tomé intervención también, la estaba lleno a buscar al hotel y me encontré con gente de la policía de la ciudad que había estado en el hecho. Sí lo que se lleva es mucha solidaridad por parte de los vecinos. Después de la parte policial, recién ahora me estoy involucrando en eso.